Hola que tal, hoy vamos a practicar la canción número 1 La canción número 1 posee 3 notas Que son Si Nota La Y nota Sol Esta es una buena canción para que te aprendas a tocar estas notas correctamente Y va así La canción número 1 Como siempre no olvides practicar para que tu técnica sea la mejor